Muy buenas a todos, chicos, Rico al habla, bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy de la serie vamos a conseguir armas con phx3, turboxph y turbo triple. Ya os dije, bueno, que la creación por especie, un ojo, que es la que desbloqueamos en el capítulo anterior, nos suelta armas con phx3, más uno o dos huecos libres, así que vamos a intentar derrotarla. Digamos que no es una creación muy difícil, pero sí tiene mucha vida, así que vamos a ver cómo nos las apañamos para... ...para derrotarla, chicos. A ver. Vale, ya está difícil, nos ataca primero. Nada, así es imposible, nada. Así es imposible, tío, matarte, joder. A ver, fase de prueba, no vale, vamos a ver la segunda vez. Lo que no sé es si este tipo se le puede matar a base de golpes. Vamos a mirar las estadísticas, pero yo creo que no. Va a haber que matarlo o bien con turbos, o bien con un neón, en este caso ánima. Sí, porque con golpes... El tipo este tiene mucha evasión, y no sé si Tidus podrá... Bueno, Tidus o Auron, en este caso Auron ha acertado, pero... Yo creo que ha tenido suerte, realmente. Vamos a intentar a ver... ...si con ataques físicos se puede... ...derrotar. Nada, ahora ha fallado. Vamos a ver, Tidus se acierta. Vale, Tidus sí. Muy bien. A ver. Pues vamos a invocar... Ánima, venga. Sí, porque en el siguiente... ...en el siguiente turno, antes de que ataque Tidus... ...es el suyo, así que seguramente nos va a matar otra vez. A ver, hacemos K-Liberado y venga. Confiemos en que lo mates, ánima. Vale, muerto. A la mierda, pajarraco. Muy bien, a ver, nos suelta... ...esfera de defensa mágica y escudo de mago. Para Tidus. Vale, pues como veis... ...ya lo dije, si no me equivoco. Todas las creaciones... Bueno, no todas. Hay... ...algunas que nos sueltan... ...las esferas de parámetros. Pero este, por ejemplo... ...pues sí, suelta esferas de defensa mágica, chicos. Así que si lo matáis más veces, pues podéis... ...petar... ...ese parámetro, la defensa mágica. Ya lo venceremos más adelante para... ...bueno, petar ese parámetro. Y bueno, pues vamos a ver ahora... ...qué habilidades... ...nos ofrece como defensa. Vamos a ver para Tidus. Vale, M más 30 y más 10. No interesa. Vamos a esperar a que nos suelte un arma. Vamos a ver. Vamos a hacerle el turbo, venga. Vamos a hacer... ...hasta el blitz. Vale, ahora yo creo que... ...un ánima... ...un ataque simple... ...bastará para matarlo. Esta creación creo que no supera... ...los 150.000, así que... ...con un par de golpes... ...en mi caso de Tidus, pues... ...seguido de... ...un ataque de ánima estaría muerto. Vamos a comprobarlo. Si no falla, por supuesto... ...no falla esa ánima. Vale. Estupendo. Muy bien. Otra vez, tío. A ver, este es el coñazo. El puto coñazo. Hay que esperar a que nos suelte armas. Y ahora... ...nos ataca primero otra vez. Pues nada. A escapar. Vale, ahora soy yo. Perfecto. El que te ataca primero. Muy bien. Pues venga, con Tidus. Vamos, no falles, tío. Vale, con dos golpes... ...creo que será suficiente... ...de 30.000. Si aumentáis más la fuerza de Tidus... ...pues como que mejor, porque... ...si llegáis a quitar el tope... ...que son 100.000... ...pues con dos ataques estaría muerto. Y eso sería mucho más rápido. No mueres, tío. Venga ya. Joder. Hostia. Menos mal. Gracias por no matarme. A ver ahora, que no está. Ahora sí. Durandal para Tidus. Muy bien. A ver qué habilidades tiene. Bueno, pH por 3 tendrá, pero... ...no sé si tendrá... Perfecto. Dos huecos libres. Lo que yo quería. Muy bien. En ocasiones, en vez de dos huecos... ...puede ser que os la dé con uno. En ese caso, pues... ...seguir matándolo hasta que lo suelte con dos. ¿Vale? Ya que... ...vamos a colocar ahora en este arma... ...esto más que nada es para hacer más rápido... ...el truco de las unidades, chicos. Ya os lo dije. Con pH por 3 y Turbo Triple... ...metiendo Turbo por pH, pues... ...al hacer el truco de unidades... ...se reciben más. Más pH, ¿vale? Así que... ...de hecho vamos a hacer ahora la prueba... ...para que lo veáis. Vale, esto nos gasta 10. Perfecto. Y ahora... ...Turbo Triple. Nos gasta 30 tácticas triunfales. Pues venga. Vale, Ragnarok. Muy bien. El kit completo tenemos... ...de habilidades. Vale. Pues a ver. Dado que Tidus tiene mucha vida... ...de hecho es el que más tiene... ...si no me equivoco el grupo. Sí, vamos a intentarlo con él. Vamos a hacer el truco para... ...más o menos... ...comprobar cuántos puntos de pH... ...obtenemos. Vamos a poner... ...Furia. Venga. No, a ver, disciplina. En este caso vamos a... ...hacerlo con Tidus... ...y no con otro. Vale. A ver. Con... ...Con Tomberry. Venga. Vamos a ver. Vale, el tope. Perfecto. A ver. Pues ahora vamos a escapar. Y no está. Nada. Muy bien. Vale. Está Tidus al tope de unidades. Joder. Le fallo, tío. No me he dado cuenta que estaba al tope. A ver. Vamos a gastarle una. Venga. Solamente para ver cuando no está. Vaya fallo, tío. Más tonto. Joder. A ver ahora. Vale. Fijaros. 800.000 nada menos. Una salvajada. Una sí. Con tanta vida que tiene Tidus. Recibir tal cantidad de pH. Pues. Vamos. Brutal. Inclusive con dos veces que recibáis un daño de 100.000. Mediante Don Tomberry. Pues ya subiréis a 99 unidades, chicos. Así que. Es de aquí la importancia de meterle estas dos habilidades. Con turbo por pH. Digamos que ya. Inclusive no hace falta ni que un personaje tenga poca vida máxima. Para que este truco se haga mejor. Directamente con estas tres habilidades puestas. Pues mucho que tengáis mucha vida. En este caso ya veis. Pues se reciben muchísimos pH. Chicos. Así que. La mejor forma ahora de entrenar. Pues sería esta. Vale. Así que si queréis conseguir armas. Con los demás. Con estas dos habilidades. Más pH por 3. Pues ya sabéis. Vencís a un ojo. Hasta que os suelte armas con dos espacios libres. Acopláis estas dos habilidades. Turbo triple y turbo por pH. Y ya podéis hacer. Bueno. Digamos más tranquilamente este truco. ¿No? Porque no hace falta. Como os he dicho pues. Y como veis. Tener a un personaje con poca vida máxima. Para recibir lo que es. Muchas unidades. ¿Vale? En un mismo combate. Así que. No obstante. Bueno. Mientras intentáis esperar. A que un ojo suelte armas con pH por 3. Más dos huecos libres. Pues podéis aprovechar para conseguir. Las esferas de defensa mágica. Que tenemos cuantas. Por cierto. Vamos a ver. Tenemos siete. Son fáciles de conseguir. De hecho yo creo que son las más fáciles. Inclusive. De conseguir. Pero bueno. Como ya veis. Así es como. Se crean estas habilidades. Chicos. Y ahora. Vamos a ver. Os voy a decir. Bueno. En la descripción. Mejor dicho. Voy a dejar. Una forma de conseguir. Por si un casual. Vamos a ver. Turbo triple. Vale. Si os quedáis sin. Por ejemplo. Si importa sal mañana. Pues en la descripción. Os dejaré las formas. Que tenéis de conseguirlas. Al igual que. Las prácticas triunfales. Vale. Las que tenemos. Bueno. Ya sabéis. Las tácticas triunfales. Nos tiraron 99. Por capturar a todos los enemigos del juego. De todas las zonas. Y las puertas sal mañana. Pues. Nos tiraron 99. Al desbloquear a seis creaciones por zona. Con lo que es igual. Capturar a todos los enemigos. De seis zonas diferentes. Chicos. Da igual. Las que sean. De Besai. De Kilika. En fin. Las que sean. Vale. Así que. Por ahora. Pues nada más. Esto es lo que quería mostraros. Chicos. Voy a conseguir ahora. A ver si puedo. Por otra parte. Pues armas con. Con todos los personajes. Con ph por tres. Turbo por ph. Y turbo triple. Vale. Así más adelante. Bueno. Intentaremos ya matar al primer reón oscuro. Que va a ser Valefor. Que es el más sencillo. Pero bueno. Evidentemente. Contra más petados tengamos a los personajes. Pues. Los seones estos. Se vencerán más fácil. Vale. Así que. Voy a intentar conseguir armas. Y entrenar un poco a los personajes. Chicos. Así que. Esto ha sido todo. Voy a guardar aquí. Venga. No obstante. Lo dije. Antes de acabar. Quiero comentar que. Lo comenté. Si no me equivoco. Seguramente. En el siguiente capítulo. Pues. Desarrollaremos al completo. El tablero de un solo personaje. En este caso de Tidus. Mismamente. Cuando consiga armas. Con ph por tres. Y turbo triple. Y turbo por ph. Pues. Haremos aquí. Una especie de. De tour. Por el tablero de Tidus. Para. Bueno. Ya completarlo todo. Vale. Y ya recibir. Pues. El. El trofeo correspondiente. Que no se cual es. Que nos lo dan. Bueno. Al completar el tablero de un personaje. Cuando yo digo completar. Me refiero a pasar por todos los nodos. Chicos. Pasarlos. Y activarlos todos. Por supuesto. Porque si no. El trofeo ese. Si no me equivoco. No salta. Hay que activar por todos los nodos. De colores. Por todo el tablero. Para que. Bueno. Ese trofeo. Pues salte. Vale. Eso. Lo haremos en el siguiente capítulo. Chicos. Así que ahora si. Nada más. Si os ha gustado. Comentarlo. Gracias a los que me seguís. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.